Te invito al Bunker, ¿ya? Uhum Llego al Bunker y te invito Pero si vamos en mi moto igual El va a un avión chistoso No, vamos a ir en mi moto No, Marta no, va en avión ahorita Pero por eso, pero igual le puedo invitar Pero por eso, pero igual le puedo invitar No No, no, no No, no, no No, no, no